Buenas noches, ¿cómo están? Estamos a unas horas de que la Paloma Blanca esté nuevamente en la calle y en este caso, por supuesto, que la tapa se la llevan las guineas que se disputaron el sábado en el Hipódromo de San Isidro. Por un lado, el triunfo de una potranca que se consagró como al momento la mejor en el césped, y es el caso de Never Walk Alone. Y por el otro, un potrillo como Epitirium, que es muy valiente, se llevó el 2000 guineas en una categoría que, al ser vendido Dark Globe, se quedó sin alguien que lleve el cetro en el césped y por el momento Epitirium es el que acaba de tomarlo. Pero por supuesto que también estará la polla de potrancas que hace un ratito se corrió en el Hipódromo de La Plata con gran triunfo de Madonna Benoit, todos los clásicos de la semana, el Rum Rum, las sanciones, bueno, toda la información a la que ustedes están acostumbrados a ver en nuestra revista en esta nueva edición que por supuesto pueden encontrarla en un par de horas, como les dije, en sus distribuidores habituales.